de Tucumán, doctor Juan Manzur. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, al señor Rector, agradecerle por la deferencia de esta reunión y esta invitación. Agradecer también la inversión que hoy se hace en el norte argentino, acá en la provincia de Tucumán, en infraestructura universitaria. Creo que esto es un paso adelante muy importante. Señor Presidente de la Nación, al doctor Alberto Fernández, y a través de él también a todos los que hicieron posible esto, al área fundamentalmente de infraestructura, de obras, que la conduce tan bien y tan dignamente Gabriel Gatopodi, pero también tengo que mencionar a alguien a quien yo aprecio y quiero mucho, que es un gran ministro de educación que tiene la Argentina, que es Jimmy Persil. Agradecerle también a él por todo lo que hizo y a través de él a quien hoy nos está acompañando. Por eso digo, hoy esto tiene que ver también con tener un poquito de memoria y revalorizar esto. Y nuestro espacio político, el peronismo, siempre ha tenido una visión a lo largo de su más de 70 años de vida, que es lo que ha buscado en el ámbito universitario. Allá, si mal no recuerdo, por el año 48 es cuando hace y crea la Universidad Tecnológica Nacional, que en realidad empezó siendo la Universidad Obrera, que se llamó en aquel momento. Pero después hay un dato que es clave y es central, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con generar oportunidades. Cuando en el año 49, si mal no recuerdo, el 22 de noviembre, el General Perón, Presidente de la Nación, electo por el voto popular en aquel momento, firma el decreto quitando para siempre los aranceles a la Universidad Pública y generando el acceso a la Universidad Pública y a la Universidad Pública y a la Universidad Pública. Por eso digo que pasaron más de 70 años y nuestra visión sigue firme, y nuestra visión sigue ahí. Y es lo que hoy el señor Presidente de la Nación viene a poner un granito más de arena que va en esa dirección. Por eso yo quiero agradecerle absolutamente a todos, efectivamente yo estudié acá, tuve la posibilidad de estudiar, me recibí acá, y bueno, después tuve la posibilidad de seguir estudiando también en Buenos Aires. También en la Universidad Pública, que es donde hice mi posgrado, que es en la Escuela de Salud Pública de la UMA. Por eso digo, esto tiene que ver con el acceso, esto tiene que ver con generar inclusión, y esto tiene que ver también con uno de los postulados nuestros cuando hablábamos de la famosa movilidad social ascendente. Es simple, lo que buscamos históricamente es que los hijos sean mejores que los padres, ¿de qué manera iban a ser mejores que los padres? A través del estudio, a través de generar estas oportunidades de estudio. Por eso quiero decirle que efectivamente hoy es un día de mucha alegría, de mucho entusiasmo. Agradecerle al señor Rector y a través de él, a todos los profesores, a todo el cuerpo docente. Agradecerle también a mi amigo el surdito Morales que está acá, que representa también a los trabajadores de la Universidad. Agradecerle a todos los que hicieron el presidente de todos. Porque efectivamente Tucumán históricamente fue un faro, fue un faro de la enseñanza universitaria. Tucumán cuenta hoy con esta universidad de prestigio que ha traspasado también las fronteras de Tucumán para hacer también un terrelieve a nivel nacional e internacional. Tucumán tiene un sistema científico tecnológico importante, tiene más de cuatro universidades, más de catorce institutos científicos del CONICET, un sistema científico tecnológico integrado y que mira hacia un futuro mejor. Por eso digo, hoy con esta inversión, con esta accesibilidad que estamos generando de acá para siempre, porque esto abre su puerta hoy y es desde ahora y para siempre. Y esto creo que es el valor de mirar hacia un futuro mejor para Argentina. Un solo pensamiento más. Cuando uno tiene la oportunidad de ver y recorrer y conocer países en el mundo que hace 50, 60 años estaban en la pobreza, estaban en la miseria más absoluta y tenían muchas dificultades y uno los ve 60 años después y uno dice, estos países que incluyen, que generan oportunidades, que tienen buena calidad de vida de su pueblo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el secreto que hubo acá? Y la respuesta es una sola. La respuesta es que estos países, con todas sus dificultades, privilegiaron la inversión en la educación. Ese es el único secreto y es lo que hoy estamos haciendo. Aquí en el norte argentino, y digo el norte porque aquí vienen alumnos de todo el norte argentino y los recibimos con los brazos abiertos y son todos bienvenidos. Por eso estamos dando un pasito más hacia adelante, estamos poniendo un granito más de arena para que el norte argentino y la Argentina sean más equitativas y más iguales. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos.